Pero ahora, nuestro Algis Andrés está por aquí en la casa y viene a hablarnos sobre la Expo Zona Fit. Esto es una expo que va a estar buenísima, que va a tener un poquito de todo para que por fin tomemos la decisión de emprender y tomar una vida saludable. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mira, me siento extraño porque hoy no viene como a bailar, hoy viene como... Hoy estamos yo sentados formalitos aquí, conversando. Oye, Marcela está por Rusia, ¿no? No, está en los Ibizas. En los Ibizas. No le interesa el fútbol, está enamorada, exacto, el mar, las cosas. Pero no te preocupes que ya el lunes ella vuelve con toda su locura y su pasión. Y sus bailes. Exactamente, volvemos con los bailes. Mira, yo quiero invitar a todas las personas que vayan este viernes al Parco Mar, es totalmente gratis. Viernes y sábado, el viernes vamos a tener desde las 2 de la tarde en el Parco Mar. Es una expo, las personas van, pasan por diferentes estantes, asesoran con lo que tiene que ver con toda la salud. Va a haber doctores, nutricionistas, fisioterapeutas, va a haber de todo un poco. Y obviamente no puede faltar las clases funcionales, la maratón de Zumba, va a haber de todo un poquito el día viernes. Esto va a ser hasta las 8 de la noche el día viernes. Totalmente healthy y lo mejor, gratis para las personas. Gratis, no tengo que pagar nada. Nada. Ni siquiera si voy a hacer la clase de Zumba o no. Nada, solamente si tú quieres ir por allá porque obviamente van a estar vendiendo artesanías, van a estar vendiendo ese juguito. Yo voy a pasar por allá por diferentes estantes, también vamos a estar regalando cositas para las personas. Pero lo mejor es que es totalmente gratis y esto estamos incentivando a las personas a que cambien su estilo de vida. Pero para uno saludable que es lo que queremos, ¿no? Así que qué mejor forma que ir al Parcumar este viernes 15 y el 16, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde vamos a tener actividad física con Stromba y Zumba. Zumba, vamos a tener también funcionales, body combat, vamos a tener de todo un poquito. Oye, hay de todo. Lo que sí, ejercicio es un baile con maratón que esto se va a realizar el 15 y 16 de 2 a 8 pm y lo mejor que es gratis. Tienes que ir el viernes con suéter rojo para apoyar a la selección nacional para hacer un besito también bien chévere. ¿Sabes qué? Este videíto que está de moda de Dando Boom, que se ha puesto muy de moda. Todo el mundo lo está bailando. Vamos a grabar este videíto el día viernes con todas las personas en el Parcumar. Que vayan vestidos de rojo o un suta rojo cualquiera, el que quieran. Así que lo vamos a esperar a todos a partir de las 2 de la tarde en el Parcumar, totalmente gratis, las personas que no importa. Todo tipo de talleres, todo tipo de personas, todo tipo de edad, niños, adultos, mayores. Toda la familia. Claro que sí, están totalmente invitados. Y nada, de que no es que yo nunca he hecho el Zumba, entonces allá no voy a saber. No importa, allá precisamente están todos los instructores listos esperando por ti para que aprendas, ¿verdad? Mira, eso es algo que la persona dice, pero es que yo no bailo. Yo no bailo o yo nunca lo he hecho. Exactamente, pero no tienes que aprender porque nadie, los que van ahí son profesionales ni son profesionales de baile. No, no son expertos. No, al contrario, vas a aprender porque es una disciplina que se aprende como todo en la vida. Claro que sí. Primero gatea, después caminas y después corres. Bueno, así mismo vamos poquito a poquito. Vas aprendiendo los pasos básicos, después no te metes en la clase, después ya da la hora, después ya da las 3 horas, después ya no quieres salir del Parcumar. Exactamente, te quedas ahí permanente y aprovechando algo que es gratis, que te lo están cediendo de ahí para que tú lo aproveches al máximo y para que tomes también acción. Aquí siempre lo conversamos con nuestros especialistas, inclusive tú lo has dicho, si queremos una vida más saludable tenemos que tomar acción. Comer mejor y también mover nuestro cuerpo, hacer algo de ejercicio y hay que aprovechar. Esta opción es gratis y con múltiples opciones porque vas a hacer de todo un poco. Zumba, que sí. De todo, de todo. Vamos a tener funcionales, Boni Combat, AFX Combat. Vamos a tener stromba y zumba y zumba que son totalmente diferentes. El stromba es como un ejercicio funcional con intervalos y también con el ritmo de la música y el zumba que es el baile que es lo que les encanta a las personas. Vamos a tener clases de cardio y todo un poquito el día sábado. Es combinado. Exactamente, el día sábado también vamos a tener igualmente la misma técnica que el viernes, lo mismo. O sea, funcionales, zumba, stromba y zumba, de todo un poquito y van a estar por allá los embajadores de Sportline. Que van a estar dando clases buenísimas, totalmente gratis. Y bueno, ¿sabes que yo también estoy en un reto? ¿Cuál? ¿Cuál? Que es cambiar mi cuerpo solamente a base de ejercicio y también con dieta. Dieta, pero saludable para que las personas vean que aquí en Ají también lo que se dice no solamente es porque lo hablamos, sino también lo hacemos. Yo estoy en un reto que en este año ya comencé. Estoy a una dieta que es fuerte para sacar mi cuerpo el verano. Venga, porque el cuerpo de verano se trabaja en invierno. Por ahí no las vas a compartir. Igual para que usted se inspire puede seguirlo en redes sociales como arroba algisandres. Algisandres, exactamente. Ahí estoy poniendo todo lo que como, todo lo que hago y todas esas cositas para ayudar a las personas. Exactamente. Puede seguir tanto la dieta que mantiene, los ejercicios y puede conocer él también donde está dictando sus clases de zumba constantemente para que no deje entonces de aprovecharlas porque la mayoría de ellas siempre son gratis. Gracias, Algis, por estar con nosotros. No se pierdan la Expo Fit este fin de semana. Y nos vamos con alguien que también está aquí, que también le están metiendo a lo saludable. ¿A quién? Y es el Alexis. ¿Ah, sí? Y el chef invitado también, me estaba comentando que también practica crossfit y que lo está bien muy bien. Ah, sí, sí, él está diciendo. Así que ya están, ve, en movimiento. Vamos para la cocina. Gracias, Algis, por estar con nosotros.